El mariquita que va a buscar de su novio, que hacía dos meses que no lo vía. Y va a casa de sus padres y llama a la puerta. Y sale la madre y dice, ¿y su hijo dónde está? Dice, mi hijo está en la cama, con 40. Dice, pues ahora va a estar con 41. Y entró el marico y se acortó a 40. El niño que va por la calle con el padre y ve que un perro se está tirando una perrita. Está metiendo la churrita por el culo. Dice, papá, ¿qué le está haciendo el perro a la perrita? Dice, mira, hijo, le está haciendo un perrito. Y a los dos días ve el niño que el padre se está joyendo a la madre. Dice, papá, ¿qué le está haciendo a mamá? Dice, pues mira, hijo, le estoy haciendo un hermanito. Dice, no, vuélvela, que yo quiero un perrito. Vaya la niña que va a confesar. Dice, padre, esta noche me muero. Dice, chiquilla, ¿qué te mueres? ¿Quién te ha dicho eso? Dice, mi novio, que me ha cogido el coño y me ha dicho de esta noche no pasa. Vaya el borracho que llega a su casa. Y dice, María baja, que te viajas a cinco borbos. Dice, ya viene el borracho. Dice, no vengo con cuatro amigos. La señora que lleva a su hija al médico porque dice que tiene los pechos muy duros y muy fríos. Y le dice al médico, bueno, desnúdala usted. Se pone el médico a cogerle los pechos y los pechos y los pechos. Y dice el médico, ¿verdad? Su hija tiene los pechos muy duros y muy fríos. Estos son calenturas mallorquinas. Dice, mire usted, mi hija no ha estado en Mallorca. Dice, yo tampoco he estado en Canarias. Mire usted cómo tengo el plátano de duro. El niño que le dice a la madre, dice, mamá, cuando nos morimos nos ponemos tiestos. Dice, sí, dice, pues ya me está muerto la polla. Ha, 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 ha Gracias por ver el video.